¡Estupendo! Hoy Max el camión monstruo y su hijo Max Jr. van de camino al taller de Gecko. ¡Aquí vienen! ¡Hola camiones monstruo! ¡Qué bueno verlos! Hoy es un gran día para el pequeño Max Jr. Ya tiene la edad suficiente para aprender a dar grandes saltos con su papá. Pero primero los mecánicos deben instalar su suspensión. ¡Es un momento emocionante para todo camión monstruo! ¡Ven adentro Max Jr.! La suspensión funciona con resortes que suavizan el impacto de los saltos. Los mecánicos se encargarán de la instalación. Y pronto estarás listo para probar tu nueva suspensión. Solo necesitas cuatro resortes especiales y podrás comenzar a hacer saltos sensacionales. Uno. Dos. Tres. ¡Cuatro! Colocamos las ruedas. Y de nuevo abajo. ¡Estupendo! ¡Bien hecho mecánicos! ¡Ya es hora! ¡Vayamos todos al estadio a ver lo que hace Max Jr. con su nueva suspensión! ¡Qué saltos fabulosos! ¡Qué saltos fabulosos! Max Jr., tu nueva suspensión funciona de maravilla. ¡Tu papá está tan orgulloso de ti! ¡Gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! Hoy visitaremos nuestro almacén de repuestos. Está al otro lado de la ciudad. Así que Helen el helicóptero nos llevará allí volando. ¡Vamos Helen! En el almacén guardamos todas las piezas de repuesto para los vehículos que reparamos. Está muy desordenado. Así que nos encontraremos con Florence el montacargas. Ella nos ayudará a organizar todo. ¡Hola, Florence! Me alegra que vinieras a ayudarnos. Algunos de los repuestos son demasiado pesados y los mecánicos y yo no podemos levantarlos solos. ¿Vamos a echar un vistazo dentro? ¡Oh, vaya! Solo miren este desorden. Intento mantener todo ordenado, pero hemos estado tan ocupados. Intentemos organizar todo por tamaño. Pequeño, mediano y grande. Está mucho más ordenado, pero no hay muchas piezas grandes o pequeñas. Pero hay muchas piezas medianas. No hay suficiente lugar para todas. Hay que intentar algo más. ¿Qué tal si ordenamos las piezas por forma? Círculos, cuadrados y triángulos. Tenemos muchas ruedas y otras piezas en forma de círculo. Y tenemos muchas piezas en cajas cuadradas. Pero ningún triángulo. Intentémoslo de nuevo. ¿Qué tal si las ordenamos por color? Eso podría funcionar. Rojo, amarillo y azul. ¡Oh, oh! Tenemos un lugar para todas las piezas rojas, amarillas y azules. ¿Pero qué hay de todos los otros colores? No, esto no funcionará. Un último intento. Ordenemos por vehículo. Las piezas de bicicleta, coche y camioneta a la izquierda. Las piezas de camión y autobús en el medio. Y las piezas de vehículo de construcción a la derecha. ¡Perfecto! Un lugar para todo y todo en su lugar. Muy ordenado. ¡Oh, no! ¡Florence! ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo? Tus horquillas de elevación parecen dañadas. Los mecánicos te conseguirán unas horquillas de repuesto. Al menos sabemos dónde encontrarlas ahora que el almacén está ordenado. Tú eres un vehículo de construcción, así que tus piezas están a la derecha. Yo llamaré a Helen para que nos lleve de vuelta al taller. ¡Vamos, Helen! Las puertas del taller vamos a abrir. Para este vehículo poder asistir. Echemos un buen vistazo para ver si algo más anda mal. No, parece que solo tus horquillas están rotas. Pronto te verás como nueva. ¡Vamos, mecánicos! ¡Florence trabajó tan duro hoy! Es una amiga genial. Lamento que tardará tanto, pero ordenamos todo al final. ¡Florence nos ayudó mucho y le queremos agradecer! Así que repararemos sus horquillas. Es lo mínimo que podemos hacer. ¡Muy bien! Ya estás en forma y lista para tu próximo trabajo. ¡Qué bueno que Florence nos pudo ayudar hoy! ¡Trabaja duro y es un montacargas genial! Hoy también nos visita Vicky el camión de helados. Ella busca algo nuevo para vender a la gente en la playa. Los helados y las paletas están muy bien. Pero Vicky también quiere vender algo más saludable. Vicky, entra al taller y te mostraré lo que tenemos para ti. Te presento el carro de licuados Arcoiris 3000. Puede llevar seis tipos diferentes de licuados, hechos con fruta sana y deliciosa. Es la bebida perfecta para refrescarse durante un día caluroso en la playa. ¿Qué sucede, Vicky? ¿No te gusta? ¡Oh, ya veo! ¿Te gusta el carro de licuados? ¡Pero está vacío! ¡Mmm! ¿Cómo prepararemos los licuados? Mis vehículos amigos pueden repartir la fruta. Pero necesitamos una manera de aplastarla y hacer jugo. Eso sí que es un problema. ¿Saben de alguien que nos pueda ayudar a aplastar la fruta? ¡Rick! ¡Claro! Eso resuelve ambos problemas. Rick consigue algo útil que aplastar y Vicky obtiene sus licuados. Necesitamos una plataforma en la que Rick pueda aplastar la fruta. Ubicaremos el carrito de licuados debajo para recibir el jugo. Esto suena como un trabajo para los mecánicos. ¡Vamos, mecánicos! Mientras los mecánicos construyen la plataforma para Rick, echemos un vistazo a la deliciosa fruta que reparten mis amigos. Helen, el helicóptero, lleva una carga de enormes sandías. Florence, el montacargas, tiene cajas con jugosas naranjas. Dylan, el camión volquete, lleva limones, piñas y mangos. Trevor, el tractor, tiene un remolque con crujientes manzanas y suaves kiwis. Zeed, la mini cargadora, lleva arándanos, uvas y ciruelas. Y Max, el camión monstruo, lleva sabrosas bananas y deliciosas frambuesas. ¡Es hora de preparar licuados arco iris! Comencemos a aplastar la fruta. Por el rojo, ¡vamos a empezar! ¡Oh no! Rick aplasta fruta verde en su lugar. ¡Ah, claro! Ahora lo entiendo mejor. Las sandías son rojas, no verdes en su interior. Esta es una fruta que no oculta nada. Se llama naranja y es anaranjada. Es mi jugo favorito para desayunar y con mucha energía el día inicial. Limón, piña y mango llegan ahora a la plataforma de Rick la aplanadora. Y el jugo amarillo que se extrajo va hacia el carro allí abajo. Las próximas frutas en quedar planas serán deliciosos kiwis y jugosas manzanas. El mejor color de jugo que vi. Es un hermoso verde, igual a mí. Arándanos y uvas son lo mejor para hacer jugo del siguiente color. Agregamos ciruelas y hemos logrado... Un dulce y sabroso licuado morado. Solo queda una caja de frutas sanas. Lleva frambuesas y también bananas. Es una combinación deliciosa y de un increíble color rosa. ¡Estupendo! ¡Bien hecho a todos! Esos licuados se ven geniales. Antes de que Vicky regrese a la playa, deberíamos hacer una prueba de sabor. ¡Mmm! ¡Son deliciosos! ¡Oh, miren! Allí viene Bobby el autobús por la colina. Bobby pasa el día viajando por la ciudad, llevando personas de un lugar a otro. Es un autobús muy servicial. ¡Mmm! Las puertas del taller vamos a abrir para este vehículo poder asistir. ¡Hola, Bobby! ¿Qué sucede? ¿Tus ruedas están pinchadas? ¿Tus ventanas están rotas? ¿Tus luces han dejado de funcionar? ¡Mmm! ¿Qué creen que anda mal con Bobby? Parece que tu tanque de combustible está casi vacío. ¿Vamos a recargarlo? ¡Lleno, lleno, lleno! ¡El tanque estará! ¡Todo el combustible sé que agradecerás! ¡Esa luz tenue vamos a arreglar! ¡Todo, todo, todo! ¡El tanque hay que llenar! ¡Muy bien! ¡Con un tanque lleno y listo para salir! ¡Adiós, Bobby! ¡Nos vemos pronto! Me alegra que hayamos podido ayudar a Bobby. Ahora Bobby puede ayudar a sus pasajeros a llegar a donde necesitan ir. ¡Hola a todos! ¡Les habla Gecko! Se deben estar preguntando qué hace Trevor el tractor en la obra en construcción. Bueno, Trevor, Ryan la grúa de demolición y Rick la aplanadora estaban aburridos de hacer lo mismo todos los días. Así que decidieron intercambiar trabajos. Espero que todo ande bien con sus nuevas tareas. ¡Oh, vaya! ¡Se supone que Trevor reemplazaría a Rick la aplanadora! ¡Pero está haciendo un gran desastre! ¡Debes aplanar el cemento, Trevor! ¡No los barriles! ¡Oh, no! ¡Los neumáticos de Trevor no sirven para aplanar caminos! ¡No son lo suficientemente lisos! ¡Parece que Trevor está atascado en el cemento! ¡Este intercambio de trabajos no marcha como esperábamos! ¡Esperen! ¿Qué es ese sonido? ¡Auch! Rick intercambió trabajos con Ryan la grúa de demolición. ¡No creo que estés hecho para este tipo de trabajo, Rick! ¡Ahora Rick está aturdido! ¿Tendremos que ayudar a que se sienta mejor? Pero si Rick está haciendo el trabajo de Ryan la grúa de demolición, ¿dónde está Ryan? ¡No! 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 Gracias a Helen el helicóptero, Trevor va de camino a mitad lleno. ¡Donde podremos sacarlo del cemento rápidamente! ¿Qué sucede, mecánico azul? ¿Tienes una llamada de los mecánicos verde y amarillo? ¡Ryan está atrapado bajo el árbol en la granja! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Rápido! Mecánicos, ustedes lleven a Rick al taller. Y Tilly, reúnete conmigo en la granja. ¡No te preocupes, Ryan! ¡Te sacaremos de allí en muy poco tiempo! ¡No te preocupes, Ryan! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Jala, Tilly! ¡Jala! ¡Bien hecho! Las puertas del taller vamos a abrir Para este vehículo poder asistir Parece que no acostumbras a derribar árboles con tu bola de acero Pero no te preocupes, rápidamente una nueva te daremos ¡Vamos mecánicos! Bien hecho mecánicos Ahora que Ryan tiene una nueva bola brillante Puede olvidar la caída y regresar a su trabajo importante Ha sido un día ocupado en el taller Creo que todos estamos de acuerdo En que es mejor que sean ustedes mismos En lugar de intentar ser algo que no son También ha terminado el día de escuela de los mini mecánicos Esperan a Sammy el autobús escolar para que lo lleve a casa ¡Aquí viene Sammy! ¡Hola Sammy! ¡Esa puerta sí que hace ruido! ¡Todos a bordo mini mecánicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya están listos para partir! ¡Oh vaya! ¡Eso no suena bien! ¡Pobre Sammy no puede abrir sus puertas! ¡Están atascadas! ¡Y los mini mecánicos no pueden salir! ¡Hay que revisar tu sistema eléctrico Sammy! ¡No te muevas! ¡Eso podría empeorarlo! ¡Qué bueno que pasaba por aquí con Tilly! ¡Te remolcaremos al taller! ¡Las puertas del taller vamos a abrir! ¡Para este vehículo poder asistir! ¡Para poder mejor observar! ¡Hagamos a Sammy girar! ¡Las puertas de Sammy no abren! ¡Y los mini mecánicos están atrapados! ¡Pero qué sucede con Sammy! ¿Sus circuitos se habrán quemado? ¡No! El problema es que las bisagras de las puertas tienen óxido a su alrededor. ¡Le pediré a los mecánicos que coloquen puertas nuevas! ¡Funcionarán mucho mejor! ¡Vamos mecánicos! ¡Ahora que han retirado las puertas, los mini mecánicos pueden bajar! ¡Pero ahora solo quieren jugar y correr sin parar! ¡Presta atención! ¡No toques eso! ¡Cuidado con el agujero allí! ¡Mecánicos verde y rojo! ¡Ayúdenme! ¡No podemos trabajar así! Los mecánicos verde y rojo intentan que los mini mecánicos se porten bien. Creo que nuestra amiga Tilly, el camión remolque, nos puede ayudar también. Su caja de carga los puede mantener seguros y sin corretear. Así podemos pensar en cómo ayudaremos a Sammy el autobús de escolar. Debemos reemplazar esas viejas puertas oxidadas por unas nuevas. Pero mientras Sammy está aquí en el taller, creo que podríamos instalar una sorpresa para los mini mecánicos. Para que bajar del autobús sea más divertido. ¡Muy bien! Las puertas ya están instaladas. Y los mecánicos han agregado algo especial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llevemos a los mini mecánicos a casa. Así pueden probar la sorpresa. Te seguiré en Tilly. Para asegurarme de que todo funcione bien. ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Así es! ¡Es un tobogán sorpresa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué forma genial de bajar del autobús! Hoy Tani, la retroexcavadora y su familia trabajan muy duro en la obra en construcción. Anoche llovió y ahora la obra en construcción está cubierta de lodo marrón. Dani y su familia se ven muy cansados y embarrados después de tanto trabajo. No se distingue quién es quién. Creo que es hora de un lavado. Dani, Caroline, Ryan, Celia. Es hora de que todos visiten el taller de Gecko. Para poder limpiarse en nuestro autolavado para coches y camiones. ¿Cuántos vehículos de construcción sucios y embarrados necesitan un lavado hoy? ¿Me ayudan a contarlos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez! Diez vehículos de construcción sucios necesitan un lavado. Comencemos a limpiarlos. Así podemos reconocer quién es quién. Entren al autolavado uno por vez. El vehículo de construcción más pequeño primero. Nuestro primer vehículo es el más pequeño, pero hace una importante labor. Es Florence el montacargas. Para subir y bajar cajas, ella es la mejor. El segundo vehículo también es pequeño, pero tiene mucho talento. Es Sid, el mini cargador, y ayuda a sus amigos en todo momento. Con un largo brazo y cucharón, el vehículo tres es quien viene ahora. Es la hermana pequeña de Dani, Mia, la mini excavadora. El número cuatro ayuda a que los vehículos no tengan viajes agitados. Es Rick, la aplanadora, y se encarga de que los caminos estén nivelados. Creo que todos reconocemos al número cinco, incluso cubierto de lodo marrón. Así es, es Dani, la retroexcavadora, con su nuevo y brillante cucharón. El número seis en verdad está muy sucio y embarrado. Es Celia, el camión de cemento, girando su tambor de mezclado. Si hay que llevar grandes cargas, el número siete hace un trabajo genial. Sí, es Dylan, el camión volquete, quien carga y descarga todo tipo de material. Y el número ocho es el vehículo perfecto si hay algo que quieres derribar. Es Ryan, la grúa de demolición. Así que solo quedan dos por rimar. Nuestro amigo número nueve es... Oh, oh. Oh, vaya. Esto es un problema. Los dos vehículos más grandes no caben en nuestro autolavado. Son demasiado grandes. Tendremos que lavarlos de otro modo. Este parece ser un trabajo para los mecánicos. ¡Vamos, mecánicos! El número nueve es demasiado grande para el autolavado. Es tan enorme que no había suficiente lugar. Es Caroline el camión grúa y con su gran brazo extensible, todo puede alcanzar. Ya hemos limpiado a un camión volquete, pero hay uno restante. Es el hermano mayor de Dylan, George, el camión volquete gigante. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy estoy en la obra en construcción para ver si alguno de mis amigos constructores necesita mi ayuda. Eric excava las rocas y la tierra del terreno y las carga en la caja de Dylan. Eric la retroexcavadora y Dylan el camión volquete hacen el equipo perfecto. Eric, ¿qué sucede? Creo que ya sé cuál es el problema. Eric está aburrido de hacer el mismo trabajo día tras día. Eric, ¿te gustaría intentar algo diferente? ¡Vayamos al taller a ver qué podemos hacer! Las puertas del taller vamos a abrir para este vehículo poder asistir. Para poder mejor observar, ¡hagamos a Eric girar! Eric está triste y para nada sonriente, porque quiere probar un trabajo diferente. Sus herramientas vamos a revisar, para ver cómo lo podemos ayudar. No parece que algo ande mal con las partes de Eric. Él solo quiere intentar algo distinto. Por suerte, se pueden cambiar las herramientas en el brazo de una retroexcavadora. Esta es la pluma y este es el brazo. En este momento, Eric tiene un cucharón en el brazo. Esto es perfecto para la excavación. ¡Florence! ¡Florence! ¡Atención, Florence! Por favor, ¿podrías buscar las nuevas partes de la retroexcavadora y encontrarte con nosotros en la obra en construcción? ¡Atención, mecánicos! ¡Veamos qué hay en la caja número uno! ¡Es un martillo de impacto! Esta herramienta es perfecta para romper la roca en pedazos más pequeños. ¡Ten un buen día de trabajo, Eric! El martillo de impacto fragmenta rocas grandes en partes diminutas. Pero, ¡miren a Eric! Me parece que no lo disfruta. ¡Oh, ya veo! El problema es que al vibrar, el martillo de impacto hace al pobre Eric temblar. ¡Oh, vaya, Eric! Parece que el martillo de impacto no era la herramienta para ti. Era demasiado inestable para Eric. Intentemos con otra. ¡Veamos qué hay en la caja número dos! ¡Un gancho agarrador! Esta herramienta es perfecta para recoger objetos grandes como troncos. ¡Hora de levantarlos con el gancho agarrador! Para recoger cosas pesadas con firmeza, en verdad es lo mejor. El único problema es que hay que prestar atención al peso. O Eric se puede voltear y... ¡Oh, oh! Sucede eso. Parece que el agarrador tampoco era lo que buscabas, Eric. Era demasiado pesado. Veamos qué hay en la caja número tres. Una cortadora de piedras. Esta herramienta potente es muy filosa y gira muy, muy rápido. Puede cortar roca. Eric la enciende y corta las piedras de manera sencilla. Solo miren cómo corta la roca, como si fuera mantequilla. Pero saltan chispas y hace mucho ruido. A Eric eso lo asusta. Y se ve muy afligido. Tampoco era adecuado, ¿no es así, Eric? Esa herramienta daba mucho miedo. Mecánicos, ¿qué hay en la última caja? Es una rastrilladora. Esta herramienta es ideal para ayudar a Trevor el tractor en la granja. Rastrilla, levanta y traslada pacas de heno. Simple y silenciosa. La rastrilladora es mucho mejor. Y perfecta para que Eric trabaje junto a Trevor, el tractor. Pero ahora la cálida brisa de verano hace el heno volar. El pobre Eric debe ser alérgico al heno porque lo hace estornudar. ¡Oh, vaya, Eric! No hemos tenido mucha suerte con estas nuevas partes. Pero déjame pensar. Creo que tengo la herramienta perfecta para ti. Es tu viejo y confiable cucharón. Ideal para que trabajes junto a tu mejor amigo, Dylan. Es el Eric de siempre. A veces uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Estoy muy contento de que Eric finalmente sepa que en verdad ama su trabajo. ¿Están listos para decir el abecedario del taller de Gecko con nosotros? ¡Comencemos! A. Es de Amber la ambulancia. Siempre lista para ayudar. B. Es de Bobby el autobús que transporta pasajeros por toda la ciudad. C. Es de vehículos de construcción que en el autolavado se da en un baño. D. Es de Danny la retroexcavadora que hace pozos de todo tamaño. E. Es de energía que el motor transforma para hacer a los coches andar. F. Es de Fiona el camión de bomberos que los incendios va a apagar. G. Es del taller de Gecko a donde siempre pueden acudir. Todo tipo de vehículos en apuros para que los mecánicos y yo los podamos asistir. H. Es de hora punta. cuando hay tráfico y suenan las bocinas alrededor. I. Es de invierno cuando hay mucha nieve que despeja Terry el tractor. J. Es de jugar mucho y accidentalmente un neumático estallar. K. Es de kilómetros por hora que es como medimos la velocidad. L. es de Larry el camión que transporta paquetes a todo lugar. M. Es de Max el camión monstruo a quien le gusta correr y saltar. Y también Milly la motocicleta que por la carretera vemos andar. N. Es de las nuevas matrículas así sabemos quién es quién. O. Es de no olvidar el aceite para que los vehículos anden bien. P. Es de una nueva capa de pintura brillante si el coche está rayado. Q. Es de quitarnos una vez más la suciedad en el auto lavado. R. Es de Rebecca el camión de reciclaje que también nos enseña a reducir y rehusar. S. Es de Sophie el coche deportivo con frecuencia de color le gusta cambiar. C. Es de Tony el taxi elegante que puede llevarme a donde yo quiera. Y de Trevor el tractor que trabaja en la granja plantando semillas en la tierra. U. Es de un misterioso vehículo que los mecánicos han tapado. Sí. V. Es de Vicky nuestro camión favorito cuando queremos un delicioso helado. W. Es de Wow los camiones monstruos usan gigantescas ruedas. X. Es de la máquina de rayos X para ver si por dentro hay problemas. Y. Es de algunas yardas que los vehículos recorren para terminar la revisión. Y Z es el zumbido que hacen los motores en aceleración. Hola a todos. La doctora Poppy nos ha invitado a una fiesta de disfraces especial en el zoológico hoy. Todos nos disfrazaremos de animales del zoológico. Les prometí a mis amigos que los ayudaría a prepararse para la fiesta. Aquí vienen Ryan, Florence, Celia, Andy, Rick, Tony, Tilly, Maisie, y Bobby. Mis amigos están aquí y es hora de darle sus disfraces de animales. Pongamos el autolavado en modo de disfraces. ¿Sabes cuál es el botón de ropa y disfraces? Así es. Es la percha y moño verde. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Ahora que el autolavado es una máquina de disfraces lleno de disfraces fantásticos, es hora de que entren los vehículos. Ryan, la grúa de demolición es el primero en disfrazarse de animal. Y aquí viene con nuevos colores y un disfraz de jirafa genial. El siguiente vehículo en entrar es Florence. ¡El montacargas brillante! Pintada de gris y con trompa, se ha disfrazado de bebé elefante. Ahora es el turno de nuestra amiga Celia, el camión de mezclado. Ahora es una fabulosa cebra como un caballo pero rayado. Espero que Andy, la ambulancia animal, no vea a Ryan la grúa de demolición. No queremos que nuestra nueva jirafa esté cerca de este temible león. parece que Rick la aplanadora es el vehículo siguiente de color gris y con cuernos ahora es un rinoceronte imponente. El siguiente es Tony el taxi siempre elegante y confiable con orejas y algo de pintura blanca es un oso panda adorable. Tilly el camión de remolque es quien viene a continuación. Con aterradoras pinzas parece un magnífico escorpión. ¡Oh! una de las últimas es Maisie la podadora eficiente pintada de verde alargada y con lengua se ve como una verdadera serpiente. Bobby el autobús ha sido muy paciente pero eso no me extraña y aquí viene ahora con ocho nuevas patas disfrazado de araña ¿puedes adivinar mi disfraz? soy anaranjado con rayas negras y dientes afilados así es soy un tigre ¡Rar! todos se ven estupendo pero nos olvidamos de los mecánicos mecánicos dejen de bromear y entren a la máquina de disfraces los mecánicos entran a la máquina y en solo unos momentos salen con orejas y colas disfrazados de monos inquietos excelente ahora que estamos listos vamos al zoológico ryan la jirafa florence el bebé elefante celia la cebra andy el león rick el rinoceronte tony el oso panda tilly el escorpión bob y la araña macy la serpiente y los monos mecánicos llegaron los invitados hola a todos que gran fiesta gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo pronto adiós